El video Tren Mexa es el que dio el empujón que necesitaba Dory Jocelyn para consolidarse como una famosa influencer. Con 218.6 millones de visualizaciones, 25 millones de likes y 998 mil compartidos, el video de 1 minuto 13 segundos muestra la cultura mexicana. Con un sinnúmero de maquillajes y estilos que capturan la atención al mostrar la magia que tiene como maquillista. Y es que en su canal lo que venía haciendo es contar historias de miedo mientras se maquillaba. Esto gustaba mucho, pero sin duda esta gran producción que tiene detrás un arduo proceso de planificación, producción y postproducción, le han hecho acreedora a romper récords en TikTok. El mismo canal de difusión de Doris Jocelyn en Instagram ha dado a conocer que la idea del Tren Mexa nació a partir de la tendencia de Ahsoka, originalmente lanzada por la tiktoker Suwarnadwipa, especialista en belleza y maquillaje. Y es que con lo viral que se ha hecho esto, estaría ganando aproximadamente entre 120 y 170 mil dólares. Y tú, ¿qué opinas de este trend? Te leemos en nuestros comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Toda la información en un solo lugar, es ahí online.